Voy a contaros cuál es la visión que tengo del servicio de farmacia del Hospital Ramón y Cajal. Creo que es un servicio con una base muy sólida que se encuentra en el momento clave y crítico para una mayor expansión y crecer en nuevas líneas de trabajo. El equipo está formado por personas mayoritariamente jóvenes, con un perfil muy complementario, con muchas ganas de trabajar, mucho compromiso y mucha ilusión. Podréis encontrar personas que están más enfocadas a la investigación, otros más a la docencia, otros más a la parte asistencial, dentro de esto más clínicos, otros más enfocados a gestión o a procesos. En definitiva, un equipo muy completo y muy complementario que creo que os puede ofrecer todas las campos que creo que debéis aprender a lo largo de la residencia. Las áreas de interés de nuestro servicio pasan por la seguridad, la innovación tecnológica, la gestión de la farmacoterapia, la gestión por procesos, la calidad y la humanización. Este año hemos incorporado dos líneas nuevas que tienen que ver con nuestro compromiso en el cuidado del medio ambiente y también la cooperación en acciones sociales. Todo esto está acompañado de un equipo muy humano y muy humanizado, en el que realmente nos encontramos como en familia. Nos apoyamos unos a otros, nos sentimos muy unidos y esto sin duda la pandemia lo enfatizó. No solamente entre los farmacéuticos, sino también con el resto de profesionales del servicio. Es muy importante hacer equipo con enfermería, con auxiliares, con técnicos, con administrativos, con todos los perfiles, porque de esta manera haremos que los procesos fluyan y realmente hagamos una mejor atención al paciente. Además, tenemos un apoyo muy importante de la dirección y de otros servicios del hospital con los que estamos cada vez trabajando más cerca, más mano a mano, integrándonos en sus equipos. Así que nada más, os esperamos. Nos encanta recibir a gente nueva cada año que nos aporte cosas y que podamos hacer un equipo innovador y muy motivante. Gracias. Para mí, las mayores ventajas de venir a hacer la residencia al Hospital Ramo de Cajal es poder formar parte de un equipo joven y con distintas características o de los profesionales que lo forman. Algunos con un perfil más docente, otros con una actividad más investigacional y otros con un perfil más clínico. Esto enriquece a los residentes cada vez que rotamos con cualquiera de uno de ellos. También se trata de un hospital grande, que es de referencia a muchas especialidades. Y además, el servicio cada vez está más integrado en muchas de ellas, tales como geriatría, urgencias, unidad de asma grave, etc. Y esto repercute a que, desde el primer momento en que estamos haciendo la residencia, tengamos rotaciones en áreas clínicas y además que en todas ellas esté muy presente tanto la clínica como el trabajo en equipo multidisciplinar. En este sentido, me gustaría destacar en un servicio joven, con grandes uniones con otros servicios, la posibilidad de investigar y con muchísimas facilidades también para hacer el doctorado. En cuanto al día a día, el servicio nos tiene muy en cuenta para todas las actividades realizadas y muy presentes en las distintas líneas estratégicas del servicio. Las guardias ahora mismo son de 24 horas con adjunto presencial y en lo que respeta a la parte más docente, pues actualmente estamos haciendo dos sesiones clínicas y una organizativa a la semana. Luego, las rotaciones que realizamos, hay posibilidad de hacer tres meses de rotación externa, con posibilidad de hacerlo en el extranjero. Y bueno, también para ir cerrando, pues bueno, me gustaría destacar sobre todo el buen ambiente que tenemos entre los residentes, la amplia oferta de cursos y congresos que actualmente disponemos y la posibilidad de eso, tanto de investigar, de hacer tesis, la posibilidad de rotar en áreas clínicas desde el primer momento de la residencia y de desarrollarse como profesional, como a uno más con distintas acciones para hacerlo hacia el área que a uno más le guste. Sin más, me encantaría veros a todos vosotros por aquí y animaros a que escogáis vuestra plaza en el Hospital Ramo y Cajal. Gracias.